Aterrizando en México, mira, ahí está el aeropuerto ya, México lindo y querido, mirando a México con mucho amor, hemos venido estudiando, trabajando, las propuestas que vamos a hacer en la plinaria de jefes de Estado y jefes de gobierno, a nombre de Venezuela, traemos la verdad de Venezuela, la verdad de Bolívar, la verdad de los libertadores, la verdad de Chávez, la CELAC es nuestro camino, vimos su trayectoria, su fundación y ahora su relanzamiento, la unión de América Latina y el Caribe está por encima de cualquier problema, cualquier diferencia, por la unión, todo, fuera de la unión, nada, que viva México, bueno, llegando, mira, estamos taxeando, llegando, 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 llegando.